Comenzamos con la clase de medidas de protección y derechos derivados de la ley 30.364, segunda parte. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante. A nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El ponente el día de hoy será el abogado Eric Mantilla Valdivia, abogado por la Universidad Católica de Santa María. Mandidato a máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España. Egresado de una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UANASB. Autor de diversos artículos publicados en revistas jurídicas y con varios años de experiencia ejerciendo la abogacía. Bueno, habíamos comentado en la sesión pasada que los estándares de violencia en el Perú son bastante altos. Solamente en el año 2018 hubo 95 feminicidios y a nivel mundial el 35% de mujeres experimentó violencia. Y si nosotros hablamos de violencia, les comentaba, necesariamente tenemos que remontarnos a la Convención de Belén-Dópará. Que es una convención interamericana que busca o que tiene por finalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y establece algunos puntos importantes, entre ellos modificar los patrones socioculturales, que en realidad parece ser una labor bastante complicada. Pero lo que hace esta Convención de Belén-Dópará es incorporar la perspectiva de género en la legislación de los países que son miembros de esta Convención Interamericana. Y es necesario entenderlo así. La Convención de Belén-Dópará busca incorporar la perspectiva de género, ya sea para el momento de juzgar o al momento de legislar. Bueno, y es en mérito precisamente esta Convención de Belén-Dópará, la cual exhortaba a los países miembros a luchar en contra de la violencia que el Perú crea recién el 23 de noviembre del 2015, la ley 30364. Que es en realidad una importante iniciativa legal que busca luchar en contra de la violencia. Entonces la Convención de Belén-Dópará es clave porque introduce la perspectiva de género en la lucha contra la violencia. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de violencia de género o violencia familiar en el Perú, tenemos que tener un chip, un chip que se va a llamar pro-víctima. No debemos pensar que estamos ante un contexto de pro-imputado, sino necesariamente pro-víctima. Les decía que esto se va a materializar en el hecho de que si existe duda razonable, es que existen indicios, se debe otorgar medidas de protección. ¿Por qué? Porque precisamente no se busca averiguar la verdad, sino simplemente ante los indicios de riesgo proteger a quien está presuntamente siendo agredido. La legislación es importante. Tenemos lógicamente en principio la ley 30364, el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley 30364. Y tenemos también el decreto legislativo 1470. En lo personal, el problema con el decreto legislativo 1470 es que sigue vigente. ¿Y por qué se los digo? Porque el decreto legislativo 1470 surge en un contexto de pandemia. ¿Sí? Y busca flexibilizar el otorgamiento de medidas de protección. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien sufría violencia en un contexto de pandemia, era imposible exigirle que se presente un certificado, una pericia psicológica o un certificado médico. Porque cuando la pandemia estuvo en su pico más alto, no había estos niveles de atención psicológica o niveles de atención médica. Entonces, el decreto legislativo flexibilizó. Dijo que no era necesario tener una ficha de valoración de riesgo. No era necesario tener, por ejemplo, una pericia psicológica que bastaba con lo que obraba en autos para poder dictar medidas de protección. Sin embargo, este decreto legislativo sigue vigente. Y yo pienso que ya debería ser modificado o incluso ya debería ser derogado este decreto legislativo. Porque los niveles de atención médica y psicológica están funcionando casi ya al 80%. Por ejemplo, el artículo 4.3 establece, El juzgado de familia u otro con competencia material en emergencia sanitaria dicten el acto a las medidas de protección, prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener. ¿Cierto? Entonces lo que establece esta norma es que básicamente el juez va a tener que dictar medidas de protección sin tener a la vista, por ejemplo, la ficha de valoración de riesgo y el informe psicológico. ¿Y esto por qué se ve justificado? Porque nos encontrábamos en un contexto de pandemia en el que era complicado obtener un certificado médico, era complicado obtener un certificado psicológico. Pero vemos que ya estamos retomando poco a poco nuestras actividades y entonces este decreto legislativo 1470 considero que ya debería estar derogado, bueno, o modificado. Porque los niveles de atención se han ido normalizando, por así decirlo. Bien. Existe una presunción províctima, se los había comentado, las medidas de protección deben ser otorgadas en un plazo de 24 horas. Y estas 24 horas se cuentan desde el momento en el que se presenta la denuncia. en la comisaría y desde el momento hasta que se notifica o se expiden las medidas de protección en favor de la agraviada. La norma 30364 está dividida en etapas y en dos grandes grupos. La norma 30364 establece una parte de violencia de género, violencia contra la mujer, y establece otro grupo de violencia familiar, porque son distintos. Y cada uno tiene sus estándares y sus formas de determinar. Y también establece una etapa de prevención y una etapa de sanción. La etapa de prevención, como les había comentado, está a cargo de los jueces de familia y la etapa de sanción a cargo de los sucesos penales. El Perú es uno de los pocos países que ha juntado la violencia de género y la violencia familiar. Hay países que han establecido normativas distintas, ¿no? Una normativa especial especializada en violencia de género y otra norma especializada en violencia familiar. Pero el Perú vio por conveniente reunir a ambos. No sé qué tan beneficioso sea ello. Quizás hubiera sido interesante tener jueces subespecializados en violencia de género, nada más. Y otros jueces subespecializados en violencia familiar. Pero en el Perú se juntó, y es un solo juez, el que ve estos dos tipos de violencia. Ahora, ¿por qué decimos o por qué decíamos que la violencia está basada en razones de género? Y aquí podemos utilizar perfectamente lo que se utiliza para el feminicidio. Porque el feminicidio también es un homicidio que se comete por la condición de tal de la mujer. Situación similar que aparece en la ley 30.364. Porque la ley establece que violencia en contra de las mujeres es la que se sufre por su condición de tal. Entonces, lo que se interpreta en el contexto de un feminicidio se puede utilizar en el contexto de violencia de género. Y allí tenemos mucha información en el Acuerdo Plenario 1.2016 sobre el delito de feminicidio. Y nos dice que la agresión contra la mujer por su condición de tal es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento de la imposición de estereotipos de género. Más adelante vamos a recordar qué son los estereotipos de género. Por ejemplo, la violencia que se sufre por tener amigos varones. Hablar con ellos esconde un estereotipo. Es pensar que la mujer no debe tener amigos. Ese es un estereotipo que lamentablemente se encuentra arraigado en la mayoría de los peruanos, en la mayoría de las personas. Habíamos dicho que existen lógicamente tipos de violencia. Con realidad no es necesario hacer un mayor análisis. La violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. O económica. La violencia física también puede abarcar lo que es la violencia por negligencia, que es la omisión de cuidado que va a generar consecuencias físicas negativas en la víctima. Por lo general se da de padres a hijos. Habíamos dicho que existe violencia indirecta y violencia directa también, ¿no? La directa es cuando se ejerce violencia, cuando el receptor de la violencia es el agraviado. Pero puede ser que un menor presencia actos de violencia. Entonces ahí estamos ante un supuesto de actos de violencia indirecta. Y también la revictimización, que es un tema bastante importante en la ley 33.4. Porque básicamente lo que hace es incrementar el daño sufrido por la víctima como consecuencia de agresiones u omisiones. Y bueno, hay formas de evitar la revictimización. Aquí tenemos un cuadro, en la parte derecha. Que es, por ejemplo, evitar realizar comentarios que justifiquen los actos de violencia en su contra o que la minimicen. Un magistrado no puede revictimizar a las víctimas. No puede justificar la violencia que ella sufrió. Eso sería una revictimización y trae como consecuencia un daño psicológico. Garantizar que no haya contacto con la persona agresora. Esto es muy importante. La norma 33.6.4 evita la confrontación. Evita poner en presencia de la víctima a su agresor. No debe haber contacto entre la persona agresora y entre la víctima. Es por eso que es importante que al momento de realizarse las audiencias, se entreviste por separado tanto a la víctima como a su agresor. No pueden estar juntos. Garantizar la privacidad de la víctima al momento de tomar la declaración. Está relacionado con el punto anterior. Llevar a cabo los procesos en un plazo razonable. Claro, si es que el proceso se excede más de lo que debe, en realidad se va a generar afectación para la víctima. Y, por supuesto, evitar que la víctima declare más de una vez. No es concebible que la víctima, si ya brindó una declaración en sede policial, tenga que volver a brindar otra declaración en sede judicial. Lo que tiene que hacer el juez es leer la declaración que se brindó en sede policial. Ahora bien, vamos a hablar de un tema, de un principio que es bastante importante y que va de la mano con el principio províctima, con el principio províctima. Es el principio precautorio. El principio precautorio es una muestra clara de que el derecho va mutando con el transcurrir del tiempo. Este principio, inicialmente, fue utilizado por el Tribunal Constitucional en la rama del derecho ambiental y después ha sido trasladado al derecho de familia. Lo que establecía en esa rama del derecho ambiental era lo siguiente. Nos decía que ante los solos indicios o la sola sospecha de que se pueda causar un perjuicio ambiental irreparable, se debe de utilizar todas las medidas para frenar, en términos generales. Ante un indicio que vaya a causar daños al medio ambiente que sean irreparables, ante la sola sospecha, corresponde tomar medidas para evitarlo. Eso es lo que desarrollaba el Tribunal Constitucional. Y con el transcurso del tiempo, este principio precautorio ha migrado, por decirlo así, del derecho ambiental y también se aplica perfectamente en el derecho de familia, en el derecho de violencia, bueno, en la rama de familia, subespecialidad de violencia. Y nos dice, ante la sola sospecha o presencia de indicios razonables de un acto de violencia, el juez de familia debe adoptar medidas de protección o cautelares, no siendo necesario exigir una prueba fehaciente del acto de violencia que se denuncie. Y bueno, este principio está bastante bien desarrollado en la sentencia que aquí, el de la primera sala civil de la libertad, que en la parte inferior de la diapositiva se ha consignado, ¿no? Y básicamente se ve justificado en dos puntos. En dos puntos. No se puede exigir pruebas en un proceso que necesita una inmediata resolución. Imagínense ustedes que en un proceso de violencia tengamos que incorporar a la prueba. Entonces tendríamos que incorporar todas las etapas de la prueba. Tendríamos que prever un ofrecimiento, un cuestionamiento de la prueba, una actuación y una valoración. Y eso no puede ser concebible en un proceso en el que en realidad se deben expedir las medidas de protección de forma express, por así decirlo. Y otra justificación de este principio precautorio por el que se otorgan medidas de protección solamente en base de indicios, es que las medidas de protección, y esto es importante entenderlo, no es una decisión sobre el fondo que declara al autor la culpabilidad de los hechos, ¿no? Además que se debe tener en cuenta que las medidas de protección pueden variar, incluso pueden desaparecer con el transcurrir del tiempo. Entonces la aplicación del principio precautorio se ve justificada porque no se puede incorporar un proceso probatorio en un tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar por la extensión de este. Es por eso que la ley 33.64 no es un medio de debate. No es un medio de debate en el que alguien presenta una denuncia y la norma no prevé una contradicción. ¿Sí? Bueno, acá vamos a hacer unas distinciones entre lo que es violencia de género y lo que es el sexo. El género se entiende como las funciones y los atributos constituidos socialmente de una mujer y el hombre. Básicamente son los roles que debe cumplir el varón o que debe cumplir la mujer, ¿no? Son las distinciones sociales que la sociedad establece al varón y a la mujer. Bueno, y el sexo son las diferencias físicas. Anteriormente habíamos comentado un caso importante para poder entender qué consiste la violencia de género y por qué se da, ¿no? El caso de A.B. Ágreda. La historia de una mujer en la que se le prendió fuego en un bus de Miraflores, ¿no? Y es un tema que habíamos comentado y es bastante interesante en el sentido jurídico porque aquí el actuar del agresor esconde bastantes estereotipos de género. Hay otro caso que también es bastante significativo. Que, bueno, ha sido denominado por los medios de comunicación como la truza de color rojo, ¿no? Quizás alguno de nosotros hemos escuchado en nuestro desarrollo como abogados, nuestra formación, este caso. Básicamente los jueces establecieron que una mujer estaba predispuesta a tener relaciones sexuales porque tenía una truza de color rojo con encaje, ¿no? Y acá esto es muestra clara de que la perspectiva de género o los estereotipos no solamente están arraigados en personas que no son abogados o que no conocen el tema, sino también en magistrados que bien deberían conocerlo. Hay una evolución histórica en cuanto a los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, ¿no? Que incluso data ya del año 1933 hasta el año 2020. Por ejemplo, en el año 1933 recién se reconoce el derecho de votar a las mujeres en elecciones municipales. En el año 1955 se le reconoce el derecho de sufragio de mujeres mayores de 21 y casadas mayores de 18. Entonces aquí ya... Por ejemplo, aquí hay un tema interesante, ¿no? Dice mujeres casadas mayores de 18. Pero si era soltera mayor de 18 no podía ejercer su derecho a sufragio. ¿Por qué? Ahí también hay un estereotipo de género, ¿no? Porque en ese entonces, en 1955 se creía de que la mujer que estaba casada podía ser quizás mayor instruida por su esposo para poder tomar una mejor decisión electoral. Lo cual es absurdo. Pero con el tiempo se ha ido corrigiendo y se sigue corrigiendo y se sigue corrigiendo. En 1956 votan por primera vez en elecciones generales. En 1997 se establece por primera vez un sistema de cuotas de participación, ¿no? En el Congreso, en los sistemas electorales debe haber un porcentaje de mujeres que participen activamente, ¿no? Y precisamente esto se utiliza para tratar de reducir la simetría que existe entre el varón por sobre la mujer. ¿No? Por eso es que la norma establece que debe haber un porcentaje de mujeres que participen activamente en la actividad política para corregir la simetría. Porque culturalmente y lamentablemente, tradicionalmente también, las mujeres se han visto relegadas. Entonces la normativa trata de corregir esos estereotipos de una u otra forma. Y bueno, la lucha es constante. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los principios que establece la norma, la norma 30.364, que en realidad deben ser principios de aplicación constante al momento de decidir un caso. Tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de interés superior del niño, el principio de la debida diligencia, principio de intervención inmediata y oportuna, principio de sencillez y oralidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad. Bien. El principio de igualdad y no discriminación es un principio que tiene que ser interpretado de la mano con el enfoque de género. ¿Sí? Porque si no, nos puede llegar a incurrir en error. Por ejemplo, dice, el principio de igualdad y no discriminación establece que se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. ¿No? Pero en realidad esta igualdad es únicamente procesal y únicamente de condiciones basadas en sexo más no en el género. ¿No? Porque son distintos. Porque la misma norma a pesar de que establece la igualdad entre mujeres y hombres también reconoce la existencia de una circunstancia asimétrica en relación entre el hombre y la mujer. ¿No? Construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Entonces es muy importante analizar el principio de igualdad y no discriminación de la mano con el enfoque de género. Que en realidad el enfoque de género es uno de los varios enfoques que la normativa viene estableciendo. Otro principio que seguramente ya nosotros conocemos como abogados en nuestra actividad profesional es el principio de interés superior del niño. Porque no solamente la norma 33.4 regula lo que es violencia de género sino también establece lo que es la violencia familiar. Entonces el principio de interés superior del niño establece que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismos y de quien por la etapa de desarrollo en la que se encuentran no puede poner resistencia o responder ante un agravio a sus derechos. Entonces está justificado en la existencia de una simetría entre un menor y un adulto. Es por ello que la norma trata de suplir trata de reemplazar esa simetría y ponerlos de forma unilateral por así decirlo para poder salvaguardar los derechos del menor. Y este principio también debe estar interpretado de la mano con el artículo 6 que establece en su último párrafo que se tiene especial consideración con las niñas niños y adolescentes. Entonces bueno lógicamente adultos mayores y también personas con discapacidad. Pero es importante tener en cuenta que este principio busca eliminar la diferencia que existe entre alguien que no puede defenderse y alguien que ejerce violencia en su contra. En principio cuando hay un menor agraviado pues el juez tiene que tener allí ya una consideración especial y evaluar más a fondo el caso para poder otorgar una protección oportuna. Otro principio importante es el principio de la debida diligencia y establece que el Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y debe imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan con este principio. Este principio está dirigido a los operadores de justicia a los órganos jurisdiccionales ya sea fiscalía o poder judicial mejor dicho órganos jurisdiccionales o poder judicial ¿no? Está directamente dirigido a ellos porque en realidad son estas instituciones los operadores de justicia quienes deben adoptar las medidas sin dilaciones porque cuando estamos ya hablando de una dilación innecesaria se pone en riesgo a la víctima y es por eso que la norma establece un plazo de 24 horas para poder otorgar las medidas de protección. El principio de intervención inmediata y oportuna básicamente se resume en el cumplimiento de los plazos en el cumplimiento de los plazos que la norma establece. Por ejemplo como les comentaba el plazo de 24 horas para poder dictar las medidas de protección el plazo de 24 horas para elevar un expediente a sala por ejemplo ese plazo casi nunca se cumple pero son 24 horas si el riesgo es severo. Entonces el principio de intervención inmediata y oportuna está directamente relacionado con el cumplimiento de los plazos. Y finalmente el principio de sencillez y oralidad que establece que todos los procesos por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo formalismo. El mismo formalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la víctima puede interponer incluso una denuncia sin contar con pruebas. Antiguamente se pensaba de que la víctima tendría que tener algún indicio o algún elemento para poder interponer una denuncia y en realidad esto no es así es en mérito el principio de sencillez oralidad que la víctima simplemente puede ir a la comisaría y narrar los hechos sucedidos y el mérito de ello ya pone en actividad y reacciona todo el aparato jurisdiccional destinado a erradicar y a prevenir y por qué no sancionar la violencia. Eso está normado también en el artículo 15 de la ley 30364. Y finalmente el principio de razonabilidad y proporcionalidad que básicamente establece que el juez tiene que hacer un juicio razonable acorde a las circunstancias del caso emitiendo decisiones que permiten proteger de forma efectiva la vida de la persona agraviada. Bien las medidas de protección están reguladas en el artículo 22 y siguientes de la ley 30364 y básicamente son mandatos judiciales que tienen por finalidad neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada. Tiene que tener el juez algunas consideraciones especiales que son básicamente el riesgo la urgencia y la necesidad y por supuesto también el peligro que vaya a existir en la demora al momento de dictar las medidas de protección. La anterior clase ya habíamos comentado algunas de estas medidas de protección bueno lo vamos a repasar también. Las principales medidas de protección que prevé la norma es el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima así como la prohibición de regresar al mismo y nos dice que la Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. Esta medida de protección es una que va a operar ante la existencia de riesgo severo ante únicamente la existencia de riesgo severo. Otra medida de protección que es bastante interesante es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma sea su domicilio centro de trabajo centro de estudios prohibición de comunicación con la víctima prohibición de derecho de tenencia y porte de armas inventario de bienes una asignación económica. Quienes estuvieron en la anterior clase bueno habíamos comentado que hay que tener mucho cuidado con la medida de protección referente al retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima así como la prohibición del agresor porque puede ser que aquí estemos vulnerando algún derecho constitucionalmente protegido que es el derecho de propiedad entonces lo que tiene que hacer el juez es revisar toda la declaración y si es que se advierte que la propiedad pertenece al agresor entonces va a ser muy difícil que éste sea retirado porque si no se estaría vulnerando el derecho de la propiedad consagrado en el artículo 70 de la constitución el cual establece que a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causas de seguridad nacional o necesidad pública hay que tener también cuidado con esta medida de protección que establece el retiro del agresor porque se tiene que analizar que la víctima no vaya a quedar en un contexto en el que se le vaya a ejercer más violencia y a qué me refiero con esto no se puede establecer el retiro del agresor si es que la víctima se va a quedar con los familiares del agresor en el inmueble porque esto puede ocasionar que los familiares del agresor vayan a ejercer mayor violencia en contra de la víctima entonces el juez lo que tiene que hacer aquí es analizar si es que existen otras redes de apoyo y colocar a la víctima bajo el cuidado de esas redes de apoyo familiar que podría ser por ejemplo un primo o un hermano pero hay que tener mucho cuidado al momento de dictar esta medida de protección primero porque como les decía puede vulnerar el derecho de propiedad del agresor que es un derecho que se encuentra incluso constitucionalmente protegido y porque podría generar mayor conflictos ya que si se retira al agresor los familiares del agresor pueden ejercer mayor violencia en contra de la mujer entonces ahí hay que tener bastante cuidado bien entonces vamos a entrar un pequeño break damos un intermedio de 5 minutos para poder descansar un poco ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida dos horas de clase sin descanso bueno aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos que es sobre la certificación del curso siguiente diapositiva por favor bien la certificación tiene un costo de preventa de 50 soles la preventa de hasta el 29 su precio normal es de 65 soles y ofrece los beneficios de que da un certificado por 12 horas académicas el cual siempre está disponible en la plataforma del aula virtual también ofrece una aula virtual con clases grabadas en material complementario también se les dará un correo institucional con office 365 por todo un año y descuentos en futuros cursos siguiente diapositiva por favor pueden realizar sus pagos a través de EBCP YAPE Cajarequipa y BBVA el comprobante de pago se debe enviar al correo informes arroba dicitur.edu.p o al whatsapp de la persona que los atendió confirmando sus datos para elaborar el certificado bien si me podrían ir escribiendo por el chat de donde son para ir saludando bueno Juan Carlos nos escucha desde Puno bien Eliseo acá nos escribe desde Tacna Cintia Quintana desde Huancayo ay Eliani Quintana nos saluda desde Cajamarca muy bonita ciudad Elo Achegaray nos escribe desde el rico Callao a ver quienes más están activos Hermelinda Sarabia nos saluda desde Araquipa desde donde es nuestra casa de estudios bien Eric tú me indicarás si es momento para continuar con tu sesión o si damos el espacio si continuamos en todo caso a ver otra medida de protección que está normada en la ley 33.6.4 bueno debemos recordar que en realidad esta normativa establece que el juez puede dictar absolutamente todas las medidas de protección que considere pertinentes para poder erradicar prevenir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar ¿sí? en principio tenemos que tener eso claro el juez puede dictar las medidas de protección que se le ocurran tiene discrecionalidad total para poder emitir las medidas de protección lo que hace la norma aquí es establecer de manera enumerativa pero no limitativa las medidas de protección entonces el juez puede disponer las que él vea por conveniente ¿no? entonces hemos hablado del retiro del agresor que hay que tener en cuenta para poder evitar esa medida de protección a quien le pertenece la propiedad y si es que no se va a poner en mayor riesgo a la víctima ahora el impedimento de acercamiento también es otra medida de protección que debe ser dictada haciendo un análisis de proporcionabilidad y razonabilidad ¿no? esta medida de protección establece lo siguiente que puede establecerse el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma a su domicilio centro de trabajo centro de estudios u otro donde ella realice sus actividades cotidianas cuando recién se emitió la ley 3034 ya en el 2015 hubo algunos errores propios de la novedad de la norma por así decirlo ¿no? algunos jueces dictaban prohibición de acercamiento entre agresor y víctima que vivían en un mismo inmueble y en realidad esa es una medida de protección inejecutable que va a causar más conflicto que el que debería evitarlo no se puede disponer que dos personas que iban dentro de un inmueble tengan una provisión de acercamiento o en todo caso ese distanciamiento tiene que ser razonable tiene que ser algunos metros porque si viven juntos pues como les comenté es una medida inejecutable y esto pasaba nos lo comentaban los policías ¿no? cuando nosotros íbamos a las comisarías a tratar de recoger algunas observaciones o tratar de recoger experiencias nos decían que las familias contaban con medidas familias numerosas contaban con medidas de protección que entre ellos establecían la prohibición de acercamiento y vivían en un mismo inmueble entonces el policía nos decía bueno ¿cómo yo puedo ejecutar esas medidas? es irrazonable no se puede entonces por eso hay que tener también cuidado con este tipo de medidas de protección ¿no? el juez tendrá la obligación o el deber de evaluar la posibilidad de ejecutar la medida en el extremo que es imposible otorgar una medida de esa naturaleza en personas que viven juntas pues eso puede llegar a generar más conflicto e incluso puede generar denuncias maliciosas por la presunta comisión del delito de desobediencia o resistencia o resistencia a la autoridad bien aquí tenemos otra medida de protección ¿no? como les digo son muchas las ramas que el juez puede utilizar pero acá tenemos otra medida de protección que nos dice la prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar telefónica electrónica así mismo vía chat red social ¿no? en este caso el juez tendrá que evaluar ¿no? deberá de prevenir la posibilidad de que este tipo de medida de protección sea utilizada por una posible evasión de responsabilidades alimentarias y es algo que se ha visto también bastante en la práctica ¿no? algunos denunciados algunos denunciados utilizan o pretenden utilizar esta medida de protección otorgada con la justificación o bien los he justificados para no seguir otorgando las las obligaciones alimentarias a las que ellos se encuentran se encuentran obligados entonces es muy importante que después al momento de dictar esta medida de protección evalúe si es que ambos convivientes o si la pareja tiene menores tiene hijos y si los tiene tendrá que informar ¿no? de manera explícita al denunciado que esta medida de protección no lo exime de su derecho de visitas no lo exime de la obligación de alimentos que tiene ¿no? no lo exime de la obligación de prestar pensión alimenticia a favor del menor hijo lo cual deberá ejecutar o efectuar mediante los medios idóneos es decir puede ser por depósito bancario pero sin cumplir esta medida de protección que es la prohibición de comunicación otra medida bastante interesante que se ha ido implementando ya con el transcurrir del tiempo y la utilización de las tecnologías es la medida de protección del botón del pánico y en realidad es bastante bastante interesante ha sido incorporada por la resolución administrativa 15 de 2021 esta medida de protección no constituye en realidad una modificación a la ley 33.4 ni a su reglamento ¿no? pero es una medida de protección que ha sido implementada mediante una resolución administrativa y establece que la policía nacional del Perú prevé a coordinación con los presidentes de las cortes superiores de justicia monitoreen las llamadas del aplicativo a las 24 horas del día los 365 días del año de forma célere y oportuna el botón del pánico es un aplicativo es un aplicativo que se instala en el celular de la víctima por mandato judicial ¿qué es? como les comentaba es un aplicativo que se instala por mandato judicial en el teléfono móvil de las víctimas únicamente que tienen la existencia de riesgo severo ¿no? si el agresor no respeta las medidas de protección otorgadas entonces debe presionar el botón que se encuentra en su celular y cuando la víctima está frente a una amenaza de una nueva agresión presiona el botón de su teléfono que es del aplicativo y la central de monitoreo advierten ese llamado de alerta porque en realidad es un llamado de alerta esta central de monitoreo puede ser la policía o el frenazo que van a geolocalizar su ubicación y le prestan ayuda inmediata ¿no? básicamente es un aplicativo que se instala en el celular de las víctimas y ellas cuando están a punto de ser víctimas de violencia lo presionan para que puedan ser auxiliados entonces aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona todo este tema del aplicativo del pánico ¿no? se genera violencia luego se genera una denuncia la existencia de riesgo tiene que ser severo se dictan medidas de protección que básicamente son la instalación del botón del pánico la víctima se contacta con el poder judicial se procede a la instalación nuevamente se generan hechos de violencia se presiona el botón del pánico la policía advierte y se asiste a la víctima de forma oportuna ¿no? y hay que tener cuidado porque posiblemente la víctima vaya a estar aquí frente a su agresor un tema que les quería comentar también es bastante importante es que lamentablemente en el Perú nuestros legisladores consideran que con la emisión de una norma se corrigen problemas sociales ¿no? y en realidad no es así porque quiere decir que al momento de la publicación de una ley contra la violencia la violencia se va a reducir ¿no? en realidad debe haber ahí una labor más educativa bueno pero al final vamos a comentar ese tema un poquito más el juzgado de familia bueno entonces otra es otra medida de protección que establece que el juzgado de familia puede dictar la medida cautelar de recogimiento familiar con una familia extensa de una niña básicamente la UPE es una unidad de protección especial que opera que va a operar ante la desprotección de un menor ¿no? y la desprotección es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes del cuidado y protección por parte de los responsables del menor implica básicamente la separación del menor de la familia porque se considera que el menor puede sufrir mayor violencia si se encuentra dentro de un entorno familiar la norma 30364 establece también una serie de criterios para dictar medidas de protección establece lo siguiente ¿no? que el juez tendrá que evaluar el resultado de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes como sabemos la ficha de valoración de riesgo en realidad es el resultado del llenado de una encuesta que al final va a concluir la existencia de riesgo leve moderado o severo ¿no? y el juez en mérito a ese resultado o en mérito a los factores de riesgo que logra advertir dentro de esta ficha es que va a concluir y va a dictar las medidas de protección que sean más idóneas al caso tendrá que evaluar también la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por actos de violencia ¿no? no es lo mismo un agresor que haya ejercido violencia a sus anteriores parejas y violencia física a un agresor que haya ejercido violencia psicológica y por primera vez lógicamente el juez al evaluar estos antecedentes tiene que dictar medidas de protección que sean más severas y que logren en sí mismas salvaguardar y proteger a la víctima la relación entre la víctima con la persona denunciada lógicamente porque la víctima tiene que ser sujeto de protección de la norma 3364 ya sea por su condición de mujer o por ser integrante del grupo familiar la diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada aquí por ejemplo habíamos comentado anteriormente que los menores deben tener una consideración especial porque son un grupo que se encuentra en un sector vulnerable respecto a su agresor que puede ser una persona adulta entonces el juez también tendrá que evaluar esa simetría de fuerza que existe entre la víctima y el agresor lo mismo pasa con las personas que se encuentran en una condición de discapacidad lógicamente quienes son personas discapacitadas se encuentran en una situación inferior que no van a poder que va a generar que se ejerza violencia en su contra la gravedad del hecho y otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad entonces la norma no solamente hace una lista de las medidas de protección sino también establece cuáles son los criterios para poder dictar medidas de protección ahora ante el incumplimiento de estas medidas de protección existe la presunta comisión de un delito que es desobediencia o resistencia a la autoridad y así lo establece el artículo 24 de la ley nos dice el que desobedece e incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuren actos de violencia contra la mujer o contra integrantes de grupo familiar comete delito de resistencia o de desobediencia a la autoridad previsto en el código penal lógicamente que las medidas de protección no constituyen en sí un pronunciamiento de fondo no buscan atribuir la responsabilidad del hecho pero si es que se incumplen ahí ya estamos cometiendo un delito porque estamos incumpliendo lo que una autoridad jurisdiccional nos ha impuesto ni es el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad ahora es muy importante hablar de la vigencia de las medidas de protección porque se ha visto cuando recién se implementó la norma en el año 2015 se ha visto jueces que ponían fecha límite para sus medidas de protección establecían que las medidas de protección por lo menos tienen una durabilidad de siete meses las medidas de protección van a estar vigentes dentro de tres años dentro de dos años situación que no es concebible porque se debe analizar otros factores aparte del tiempo para poder nosotros dejar sin efecto modificar las medidas de protección y la norma así lo establece nos dice las medidas de protección y cautelares dictadas por el exclusivo de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas habíamos dicho que la ley 33.4 establece dos grandes campos de acción primero es una etapa preventiva y una etapa de sanción en la etapa preventiva sucede que se pueden dictar medidas de protección y luego en la etapa de sanción puede ser que la persona que ejerció violencia sea absuelta porque los juzgados canales consideran que no hubo delito entonces a pesar de que la víctima haya sido absuelta en una etapa de sanción las medidas de protección o dice la norma deben continuar vigentes deben continuar vigentes porque en realidad lo que se evalúa en una etapa de prevención son las condiciones de riesgo de la víctima porque estamos en una etapa preventiva la norma nos establece que las medidas de protección pueden ser sustituidas pueden ser ampliadas o incluso dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de ejecución adviertan la variación de la situación de riesgo es muy común como habíamos comentado en una sesión anterior que la violencia tiene un ciclo ¿verdad? tiene un ciclo y es un círculo vicioso en el que primero las víctimas se encuentran bien con su agresor luego existe un punto en el que hay tensión entre ellas luego estalla la violencia y después de ello nuevamente existe la reconciliación y así se ven sumergidas en un proceso circular de violencia y reconciliación ¿no? que básicamente no tiene fin que no tiene fin es por eso también que la norma establece que no existe un desistimiento de la denuncia ¿no? entonces pero si la norma establece que se puede modificar las medidas de protección se puede variar cuando se advierta mayores condiciones de riesgo ¿no? de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas que podrían ser los equipos multidisciplinarios que son entidades encargadas de hacer un seguimiento social y psicológico a la víctima porque el juez así lo puede ordenar el juez de familia inmediatamente y por cualquier medio comunica su decisión de sustituir ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución ¿no? bueno esto ya para que no haya un mayor seguimiento de unas medidas de protección que en realidad han sido sustituidas bien entonces en términos generales la ley 33.64 tiene su origen y es muy importante tenerlo en cuenta en la convención de Belén no Pará la convención de Belén no Pará incorpora la perspectiva y el razonamiento de género en la normativa de los países que son miembros de esa convención que asumen el compromiso de ejercer justicia y de emitir normas desde una perspectiva de género que busca en realidad igualar la simetría que existe entre un varón y una mujer por los roles que socialmente se han ido atribuyendo pero bueno entonces cerrando ese tema hasta allí hay otro tema interesante que es que la ley 33.64 establece también derechos laborales y también establece derechos en el campo de la educación entonces estos derechos laborales en realidad es bastante innovador y está condicionado a la formalidad o la informalidad en la que uno se encuentra laborando nos dice que los derechos derivados de la ley 33.64 que son los derechos laborales por ejemplo establecen que nadie puede sufrir un despido por causas relacionadas a actos de violencia y bueno los derechos en el campo de la educación nos establece principalmente que incluso la víctima puede estar sujeta a cambio de lugar y horario de estudio sin menoscabo de sus derechos acá tenemos una serie de derechos laborales que prevé la norma 33.64 y nos refiere a lo siguiente a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia al cambio del lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría bueno como les comentaba en realidad estos derechos van a estar supeditados y van a estar sujetos a la formalidad que pueda tener un trabajador a la formalidad y estabilidad ¿no? situación que en el Perú lamentablemente no se ve porque un gran sector de la educación es informal perdón un gran sector de los trabajadores están en la informalidad ¿no? pero la norma aún así aún así bien y lo establece ¿no? establece algunos derechos laborales nos establece también que los trabajadores que han sido víctimas de violencia tienen derecho a la justificación de sus inasistencias y tardanzas en el centro de trabajo derivados de dichos actos de violencia entonces este es un tema que en realidad no se conoce mucho pero si alguien es víctima de violencia y requiere ir a declarar la comisaría requiere asistir a una audiencia la norma 30364 le da la potestad y la facultad de ir a esas declaraciones sin que esto constituya un desmeno o una falta laboral en su trabajo y es importante que la norma lo haya establecido pero lamentablemente en el Perú nos encontramos en una etapa en la que el trabajo es bastante informal incluso la norma establece ahí los plazos nos dice que las inasistencias no pueden exceder de 5 días laborales en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendarios y también nos establece que se pueden presentar documentos justificatorios como son simplemente la denuncia ante la policía el ministerio público o incluso el poder judicial también nos establece un punto importante la norma que es la suspensión de la relación laboral que nos dice que el juez de familia incluso tiene la potestad la pedido de parte de conseguir hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goces o remuneraciones básicamente va a suspender el vínculo laboral una suspensión perfecta no va a haber un pago ni tampoco va a haber un trabajo porque el juez considera que en ese contexto la víctima está sufriendo violencia que puede desencadenar en peores hechos en peores consecuencias entonces el juez puede suspender este vínculo laboral hasta por 5 meses sin que esto constituya un agravio en el vínculo laboral ¿no? porque ese vínculo laboral va a permanecer vigente ahora los derechos en el campo de la educación también son bastante interesantes y es importante que la norma 30364 los haya establecido dice que la persona víctima de violencia a que se refiere la presente ley tiene derecho a lo siguiente al cambio de lugar y horario de estudios y menoscabo de sus derechos básicamente estamos en un supuesto en el que un menor o una menor sea víctima de violencia en un contexto de educación lógicamente tendrá derecho a la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia a la atención especializada en el ámbito educativo de las escuelas de la violencia de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedio de la calidad del mismo bueno y nos establece finalmente que es obligación del estado la formulación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y hacer el caso por favorecer su reinserción al mismo entonces como les había comentado al comienzo la ley 30364 es una normativa que en realidad si nosotros la analizamos bien está bien estructurada claro que hay algunas críticas algunos refieren que vulnera el derecho de defensa del agraviado pero es precisamente porque nosotros no podemos incorporar en este tema de violencia una etapa de contradicción o una etapa probatoria ¿por qué? porque se estarían extendiendo en demasiado los plazos y se estarían vulnerando posiblemente los derechos de la víctima o se estarían ocasionando mayores perjuicios a su integridad física psicológica sexual o patrimonial en esta oportunidad nos vamos a quedar aquí porque en la anterior sesión hubo bastantes consultas y si Diana me ayudas si es que hay alguna consulta bien si por el chat se han hecho algunas preguntas a ver comenzamos comenzamos con Adolfo Filipón que preguntó dice cuando el juez de familia especializado dicta como una medida de protección la tenencia del menor por el progenitor y obliga a la madre que cumpla con asistir con una suma de dinero específica a su menor hijo y no cumple ¿a quién se recurre para hacer efectiva dicha medida? bien bueno la norma establece a ver en primer orden si es que ella no está cumpliendo con lo que un juez de familia ha establecido estaría cometiendo un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad pero también la norma establece algo interesante nos establece que las medidas de protección o las medidas cautelares de alimentos son ejecutadas por los jueces competentes es decir se podría ir a un juez de paz letrado para que en una etapa de ejecución en un proceso de ejecución especial ejecute esta medida de protección entonces si bien el juez de familia puede disponer que la tenencia esté a favor de puede establecer en una medida de protección que la tenencia esté a favor del progenitor y que la progenitora otorgue una pensión de alimentos puede ser y la norma la establece así que el juez de paz letrado se encargue de la ejecución de esta medida de protección que es la de alimentos ¿por qué? porque la ley la ley 3364 no prevé una etapa de ejecución de medias cautelares entonces bien podría el juez de paz letrado ejecutar esa medida de protección bien la segunda pregunta es de yesenia cortez que dice considera que siempre la prohibición de acercamiento dentro del mismo inmueble es indenjecutable o cabe esa posibilidad si las partes viven cada uno en su propio piso de manera individualizada no cabe la posibilidad si es que cada uno habita en un departamento por así decirlo o en un piso si es es posible dictar una medida de protección de prohibición de acercamiento más que todo el problema va cuando conviven cuando viven juntos en un mismo inmueble o en un mismo ambiente allí es cuando empiezan a surgir los conflictos pero si es que no viven en un mismo ambiente si es que viven en distintos pisos por así decirlo si bien se podría dictar ese tipo de medidas de protección de prohibición de acercamiento siempre que sea razonable no se puede establecer por ejemplo 100 metros o 200 tendrían que ser 5 o 10 siempre teniendo en consideración la razonabilidad y la ejecutabilidad también de una medida de protección la siguiente pregunta es de Gisela Ceballos y pregunta prohibición de acercamiento a la víctima tiene que ser de forma agresiva o de cualquier forma por ejemplo si el señor se acerca de manera tranquila y pacífica a ver sus hijos yo estaría en cumplimiento de la medida de protección es otra pregunta bastante interesante en realidad tendría que cumplir las medidas de protección tendría que cumplir las medidas de protección que es prohibición de acercamiento porque así lo establece el juez y eventualmente podría incluso estar cometiéndose un delito de desobediencia o resistencia a la autoridad lo que se busca con este tipo de medidas es evitar el riesgo evitar el riesgo puede ser que con excusa nosotros no conocemos en realidad del todo el perfil del agresor como les comentaba en la anterior sesión el derecho regula generalidades puede ser que no se conozca al 100% el perfil del agresor y puede ser que este agresor pretenda entre comillas acercarse con buenas intenciones pero en realidad quiera agredir a la víctima es por ello que en términos generales el juez puede establecer una prohibición de acercamiento ese tema en realidad ya va más por un tema de derecho de familia de una pensión de alimentos pero en el Perú lamentablemente bueno hay un tema importante aquí no existe cárcel por deudas no existe cárcel por deudas pero sí existe cárcel por un tema de pensión de alimentos si es que el obligado a pasar una pensión de alimentos no cuenta con un trabajo estable entonces tendrá que pretender embargar alguno de sus bienes o ejecutar alguno de sus bienes pero si no cuenta con bienes entonces tendrá que recurrir ya a las empresas correspondientes penales para que este obligado cumpla con su obligación de alimentos bajo percibimiento de cometer un delito de emisión a la gestión familiar entonces si no cuenta con un trabajo estable entonces se tienen que recurrir a los bienes que él tenga para que estos puedan ser ejecutados y así satisfacer esa obligación alimentaria pero si el denunciado o el obligado no cuenta ni siquiera con un trabajo estable no cuenta ni siquiera con bienes pues entonces tendrá que recurrir a instancias penales para que en mérito a ello el denunciado o el obligado pueda asumir las obligaciones con el temor o con la o con el apercibimiento de poder ir a prisión pero en principio es así si no tiene un trabajo estable se tendrá que tratar de ejecutar sus bienes y si no tiene bienes entonces se tendrá que denunciar por el delito de omisión a la asistencia familiar bien Juan Carlos Quiroz Pregunto dice muchas veces se ha visto que los juzgados de familia emiten autos de protección sin embargo lo realizan en contra de personas que viven en el mismo piso y hasta a veces en el mismo cuarto en ese entender en la mayoría de los casos por no decir en todos envían los actuados a efectos de que la fiscalía investigue por el delito de desobediencia a la autoridad en ese sentido cuáles deberían ser las previsiones exactas que la fiscalía debería investigar en este tipo de casos bien bueno allí considero que el problema es bueno el problema parte por el juez por haber dictado una medida de protección en ese sentido una prohibición de acercamiento y bueno y lamentablemente las víctimas pues se ha dado casos en los que no tienen ni siquiera posibilidades de retirarse del inmueble para vivir en otro lugar y entonces ahí yo considero que estaríamos quizás ante un elemento negativo del delito porque por estado de necesidad por un estado de necesidad él no puede cumplir con esa medida de protección no puede cumplir porque si lo cumple va a poner en riesgo su propia integridad entonces ahí lo que tendrá que evaluar la fiscalía es si realmente configuran todos los elementos de la condición de un delito porque si él se encuentra en un estado de necesidad en el que no puede ni siquiera salir de esa vivienda entonces yo considero de que no estaría cometiendo el delito y la fiscalía tendría que evaluar ello Augusto Orcela pregunta ¿qué sucede si la víctima permite voluntariamente al agresor el acercamiento? ¿se podría determinar aún el delito de desobediencia a la autoridad? Sí, yo considero que sí porque ese delito no está condicionado al análisis que puede hacer la víctima está condicionado en realidad al cumplimiento o no cumplimiento de una disposición jurisdiccional o una autoridad o un órgano superior no se puede dejar la discreción de la víctima la posible el posible acercamiento ¿no? porque puede ser que la víctima como está enmarcada en un contexto de violencia en el que existe reconciliación después de las agresiones dé lugar a un acercamiento ¿no? no se puede concebir de esa forma aún así el que está obligado no tendría por qué acercarse no tendría por qué acercarse porque como les digo la víctima no se encuentra en la posibilidad de discernir al menos al cien por ciento de cuáles son los factores de riesgo en los cuales ella se está colocando y que pudieran desencadenar posteriores hechos de violencia entonces considero que sí considero que sí si es que ambas partes están de acuerdo ¿no? en que deben acercarse entonces deberán asistir al juzgado o a los órganos adscritos al poder judicial como puede ser el equipo multidisciplinario y los y los profesionales expertos como psicólogos o asistentes sociales podrán determinar que en efecto las condiciones de riesgo han desaparecido y comunicándole al juez ellos como órganos especializados que las condiciones de riesgo han desaparecido el juez podrá dejar sin efecto las medidas de protección o podrá modificar las medidas de protección por otras que no sean tan graves entonces aún así si ambos están de acuerdo hay que tener mucho cuidado ¿no? porque se debe cumplir con las disposiciones jurisdiccionales y si es que ambos ya consideran que no existe un factor de riesgo entonces tendrán que comunicárselo al juez y el juez haciendo un análisis del contexto y entorno podrá delimitar y podrá concluir si en efecto ya no hay factores de riesgo y si no los hay pues entonces dejará sin efecto las medidas de protección puede ser que nos encontremos en un caso en el que la víctima haya generado algún tipo de dependencia ¿no? puede ser económica puede ser una dependencia emocional o puede ser una dependencia cultural puede ser que la víctima dependa económicamente de su agresor y en mérito a esa dependencia o esa dependencia emocional acepte que este agresor se acerque a ella pero eso no elimina los factores de riesgo ¿no? entonces es por eso que la potestad de decidir no es ya en un contexto de pareja ¿no? estamos ya en un contexto que ha sido judicializado y analizado por un magistrado entonces allí hay que tener en cuenta todos estos factores en el derecho en realidad las cosas se deshacen como se hicieron ¿no? es un principio general si existe una disposición jurisdiccional que establece digamos la prohibición de acercamiento entonces debe haber alguna disposición jurisdiccional que la deje sin efecto bien Cleo Arbolladares pregunta doctor ¿qué pasa si en etapa de sanción el presunto agresor se reconcilia con la víctima? ¿la fiscalía estaría obligada a archivar la investigación? no en realidad cuando estamos en una etapa de sanción ya no interesa tanto el vínculo existente entre la víctima y el agresor sino es ya un tema más social ¿no? la persecución delito en realidad se realiza no en mérito a lo que diga el agraviado ¿no? sino en mérito a si la comisión se produjo o no se produjo y si se encuentra en el tipo penal entonces no podría archivarse una una investigación fiscal no podría archivarse un proceso penal porque la agraviada refiere que ya se reconcilió ¿no? ahí hay otros elementos como los probatorios que en realidad tienen por única finalidad determinar si se cometió o no se cometió el delito ¿no? entonces allí no interesa del todo o no interesa la perspectiva o la opinión o la reconciliación que tenga con el agraviado ¿no? en realidad el proceso tiene por finalidad sancionar y la investigación de un delito si se prueba la comisión de ese delito pues entonces tendrá que sancionar ¿no? ni siquiera interesa la reconciliación en una etapa de prevención ¿no? ni siquiera el juez de familia evalúa ese aspecto cuando se presentan desistimientos los juzgados de familia lo desestiman ¿no? desestiman los desistimientos porque puede ser como les había comentado que la víctima se encuentra en en un círculo de violencia en el que existe violencia después de reconciliación en una etapa preventiva y en una etapa de sanción en realidad lo que se busca es determinar si en efecto ocurrieron o no ocurrieron los hechos y si ocurrieron ya sea de lesión o cualquier hecho igual ¿no? se debe investigar y eventualmente sancionar bien pasamos con la pregunta de Carlos Quiroz nuevamente dice ¿consideraría usted que nos encontramos frente a una sobrecriminalización de ley de protección de violencia familiar al expedir autos de medidas sin previo análisis por los juzgados de familia? ¿qué tipo de defensa se puede realizar en estos casos? bien no sé si una sobrecriminalización porque en realidad no estamos en un contexto criminal sino en una etapa de prevención pero lo que se debe hacer en términos generales bueno partiendo desde los órganos jurisdiccionales tiene que haber un mayor celo y una mayor observación de los casos para poder dictar las medidas de protección más acordes y si es que en realidad el juez considera que no debiera otorgarlas pues se debe concluir así ¿no? que no se otorgan medidas de protección partiendo por ahí y también recordemos que es un proceso que lógicamente está sujeto a revisión por instancias superiores ¿no? la parte agraviada en realidad si considera que las medidas de protección no son acordes al caso y que no debieron dictarse pues puede interponer su recurso impugnatorio dentro del plazo que es tres días para que el superior examine y deje sin efecto las medidas de protección que se dictaron ¿no? entonces ahí existe yo pienso una doble observación primero que los órganos jurisdiccionales encargados de emitir las medidas de protección tienen que estar bien capacitados y tienen que analizar bien los casos para poder dictar medidas de protección ejecutables ¿no? y con la debida motivación del caso y dos pues el agresor al advertir que se ha dictado una medida de protección pues también tiene toda la obligación y todo el derecho que interpone los recursos que vea por convenientes para que estas medidas de protección sean dejadas sin efecto se caen nulas o bueno sean revisadas por el superior y se determine lo que se tenga que determinar bien ahorita pasamos con la última pregunta del chat por favor si puede ir escribiendo más es de Augusta Orcela dice ¿en qué circunstancias o hechos concretos decaen los factores de riesgo para variar las medidas de protección? bien bueno los factores de riesgo pueden ser tanto de la víctima como el agresor ¿no? un factor de riesgo por ejemplo en el caso de la víctima puede ser que esta haya generado algún tipo de dependencia emocional o algún tipo de dependencia económica y en el caso del agresor algún factor de riesgo puede ser que este agresor haya ejercido violencia en contra de sus anteparejas ¿no? entonces los órganos adscritos a los órganos jurisdiccionales como son por ejemplo los equipos multidisciplinarios ya sea los asistentes o los psicólogos tendrán que evaluar si los factores de riesgo continúan o ya no ¿no? puede ser que la víctima en realidad ya no haya generado esa dependencia emocional o haya logrado superarla de alguna forma porque en realidad después de que se otorren medidas de protección se establece un tratamiento psicológico para ambas partes ¿no? recordemos que esta ley no solamente busca incorporar el derecho para corregir conductas sino que en realidad lo que también se busca es corregir conductas agresoras utilizando los mecanismos pertinentes como son los tratamientos psicológicos porque la norma bien puede describir tipos penales pero en realidad no puede modificar determinados tipos de conducta agresivos ¿no? entonces allí se necesita a los psicólogos y a los asistentes ¿no? que puedan corregir estos actos o este tipo de conductas agresivas entonces el juez después de haber analizado que por ejemplo el presunto agresor ya no es considerado una persona agresora porque llevó un tratamiento psicológico exitoso y también observando que la víctima ha llevado un tratamiento psicológico exitoso y leyendo los informes tanto de la víctima como del agresor y concluyendo en mérito esos informes que los factores de riesgo se han ido o se han ido limitando o erradicando allí puede emitir un auto que deje sin efecto las medidas de protección ¿no? o que en alguna medida las flexibilice sería en mérito a ello bien tenemos la pregunta de Juan Carlos Quirós dice ¿se podría sancionar a un especialista legal y al juez de familia por dictar autos de protección sin previo análisis? de ser afirmativa su respuesta precisemos ¿cuál podría ser el procedimiento a realizar por favor? bien en realidad considero que no es muy se puede sancionar a un juez y a un especialista pero si se advierte arbitrariedad ¿no? si es que se advierte la mala aplicación del derecho en realidad se tienen otro tipo de mecanismos como son los recursos los recursos procesales como el impugnatorio por ejemplo ¿no? porque precisamente la norma establece que existen recursos porque puede ver que los magistrados puede ser que los magistrados se equivoquen hagan una mala valoración cometan un error de hecho de derecho y concluyan de forma cerrada ¿no? entonces si es un tema de inobservancia un tema de error de hecho de error de derecho es muy difícil que proceda un proceso sancionador en contra de ellos ¿no? porque precisamente ante esos errores existen mecanismos personales pertinentes como el recurso impugnatorio ¿no? por ejemplo ahora si es que se logra advertir algún tipo de favoritismo o arbitrariedad respecto a alguna de las partes y se logra aprobar en un proceso disciplinario entonces allí sí podría ser que la conclusión sea una sanción ¿no? siempre que haya arbitrariedad y se pueda aprobar pero en términos generales ¿no? si es un error de hecho error de derecho pues se debe recurrir a las instancias correspondientes e interponer los recursos que se vean por pertinentes bien al parecer ya no hay más preguntas en el chat ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta oral? Yesenia Cortés levantó la mano a ver Buenas noches quisiera aclarar una duda con respecto a la prohibición de acercamiento del denunciado cuando hay hijos con la denunciante en ese caso el juez podría considerar una salvedad en el caso de que hayan hijos y no digamos vulnerar el interés superior del menor de tener contacto con su padre de repente a través de la presencia de una o dos personas de confianza de la denunciante a fin de que no pierda el contacto con el menor porque de repente el conflicto es solo con la mamá o sea de repente previo una evaluación una pericia por parte del equipo disciplinario o cualquier otro profesional adecuado para el caso que haga ese tipo de análisis a fin de no quebrantar el derecho que tiene el menor a tener contacto con su madre si la madre fuese la agresora claro sí hay mucha 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 razón precisamente por eso existen órganos que están adscritos como son el equipo multidisciplinario a los módulos de violencia familiar que tienen precisamente también esa responsabilidad hacer una evaluación o hacer también un acompañamiento de los menores al momento de realizarse las visitas porque precisamente el derecho de visitas como les comentaba en la anterior sesión no es un derecho que asista a los progenitores sino es un derecho del que gozan los menores porque el menor tiene el derecho a estar con su papá y estar con su mamá y recibir visitas de que no ejerza la tenencia entonces considero que este derecho se encuentra por encima de cualquier otro o de cualquier otra prohibición y este derecho debe ser ejercido en todo caso utilizando los mecanismos pertinentes como pueden ser por ejemplo la presencia de un psicólogo en ese contexto para crear las condiciones apropiadas para que el menor pueda recibir la visita de su progenitor o progenitora pero sí bastante importante este comentario porque es cierto en los módulos de violencia existen órdenes adscritos que son los equipos multidisciplinarios que cuentan con psicólogos y cuentan también con asistentes sociales y que no solamente tienen por finalidad hacer una evaluación o hacer un seguimiento de la ejecución de las medidas sino también eventualmente si el juez lo considera así puede hacer un acompañamiento a fin de crear un entorno saludable un ambiente un contexto acorde para que el menor pueda recibir la visita de su progenitor o progenitora bien tenemos más preguntas por el chat la primera es de Augusto Arcelda que pregunta caduca las medidas de protección cuál es el plazo requiere de un pedido formal o el juez de oficio podría resolver bien las medidas de protección no caducan la norma es clara y establece que las medidas de protección no caducan pero cuando si se dejan sin efecto el juez tendría que advertir que las condiciones de riesgo han cesado y por lo general el juez no lo va a hacer de oficio ya sea por la excesiva carga procesal que tiene o porque no puede advertir el juez entre tantos procesos que los factores de riesgo de uno han desaparecido entonces puede ser que en mérito a los informes que se emitan de los equipos multidisciplinarios o de las redes de salud puede ser que el juez advierta que en alguna medida han cesado los factores de riesgo y deje sin efecto las medidas de protección pero es muy difícil el juez de oficio considero que no lo va a hacer como les digo quizás por la excesiva carga procesal con la que cuenta entonces si nosotros queremos dejar sin efecto medidas de protección sería pertinente presentar formalmente un pedido que vendría a ser un escrito con un petitorio claro preciso de los efectos jurídicos que se desean conseguir solicitar que las medidas de protección queden sin efecto porque ya no se advierten factores de riesgo y establecer allí de manera conológica cuáles son los fundamentos de hecho y cuáles son las razones que estarían dando sustento a que las medidas de protección se dejen sin efecto pero en principio el juez de oficio difícilmente lo va a hacer podría ser podría utilizarse o podría intentarse presentando formalmente un escrito o un pedido de que las medidas de protección cesen sean revocadas o se dejen sin efecto porque ya no existe riesgo y ya no existe violencia únicamente así considero que podríamos tener el resultado de dejar sin efecto las medidas de protección y en principio la norma establece que estas no caducan la norma establece que la vigencia de las medidas de protección están en tanto el riesgo persista es así como lo establece al contrario del sentido si no hay condiciones de riesgo pues tampoco tendríamos que tener ya medidas de protección vigentes y en la segunda pregunta es de juan carlos tiros dice se advierto violencia familiar de un vecino y quiero denunciar podría realizarlo de forma anónima cuál vendría a ser el procedimiento a realizar bien respecto de la denuncia la norma establece que puede ser cualquier persona la propia grabada la propia agraviada incluso o un tercero que haya presenciado los actos de violencia bueno establece también a otras entidades la obligación en ese caso se tendría que llamar a la línea 100 y hacer una denuncia de carácter anónimo la línea 100 ya se comunicaría con la comisaría del sector y pondría en conocimiento los hechos de violencia para que la comisaría del sector vaya e investigue o incluso la línea 100 también podría comunicarse con el CEN centro de emergencia mujer quienes al advertir esa denuncia anónima pueden ir a la dirección a la que se ha consignado y poder constatar por medio de sus especialistas que son los asistentes sociales si realmente se ha producido o no se ha producido hechos de violencia entonces si es posible hacer denuncias anónimas si es posible comunicándose a la alineación bien seguimos con la pregunta de Cleber Valladares dice doctor las medidas cautelares se solicitan de manera obligatoria con las medidas de protección o en qué momento es la oportunidad apropiada de presentarlos bien las medidas cautelares si sería recomendable o es recomendable que se soliciten junto a las medidas de protección porque recordemos que el plazo para emitir medidas de protección es de 24 horas y después de las 24 horas ya nos encontramos en una etapa de ejecución de las medidas de protección entonces lo recomendable es solicitarlas al momento de solicitar las medidas de protección pero también tenemos que tener algo en cuenta que las medidas cautelares por lo general no se conceden porque establecen una serie una serie de requisitos que nos van a trasladar al código procesal civil pero en sí sí se pueden solicitar al momento y el momento idóneo es al momento de presentar la denuncia incluso también podría ser en audiencia ahí en audiencia el abogado de la parte agraviada puede oralizar y solicitar que se dicten las medidas cautelares pertinentes en cualquiera de esos dos momentos el momento de interponer la denuncia o el momento de la audiencia yo preferiría el momento de interponer la denuncia porque no sabemos si el juez va a fijar audiencia bien pasamos con la pregunta de Augusto Arcella dice ¿puede un tercero solicitar medidas de protección respecto de un menor? que es maltratado por su padrastro sí, bueno ahí ya estamos hablando más de un tema de denuncia no tanto solicitarla sino denunciar un hecho denunciar hechos de violencia se pone en conocimiento al juzgado de familia a la fiscalía o a la comisaría de cuáles son los hechos de violencia y estos operadores de justicia ya van a accionar de oficio y al final la consecuencia lógica es que se va a tener medidas de protección en favor de ese menor en principio cuando nosotros conozcamos un hecho de violencia se debe recurrir ante las autoridades para denunciar pero no tanto solicitarlas sino denunciar y la sola denuncia va a traer como consecuencia el dictado de medidas de protección bien seguimos con la pregunta de Adolfo Dice si el juez de familia especializado establece un plazo de tenencia provisional por un plazo de un año ¿qué continúa después de ese tiempo? bien en principio no es razonable ese tipo de medidas de protección ¿por qué? que él asegura al juez que las condiciones de riesgo que existieron se van a eliminar exactamente en un año ¿no? las condiciones o las razones que lo motivaron a variar la tenencia se van a extinguir y aparte que se vulnera el derecho del menor cuando se le traslada bajo el cuidado del papá y luego el cuidado de la mamá y luego nuevamente retorna al cuidado del papá es decir el menor está en dos hogares en un lapso de tiempo muy reducido bueno pero pongámonos en el supuesto de que el juez lo determinó así ¿no? determinó por las razones que sean que el menor va a estar con la progenitora por el plazo de un año pues se tendrá que recorrer a la comisaría y exigir ¿no? que esta persona cumpla con la medida de protección que es devolver al menor porque si no lo devuelve incluso podría estar cometiendo un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad porque un juez bien o mal ya lo estableció y ya estableció que ese menor después de un año tiene que retornar con su otro progenitor ¿no? y la persona que lo tiene que devolver tiene que cumplir con esa medida porque posiblemente estaría cometiendo un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar por el chat o de forma oral? Adolfo Filipón continúa con su pregunta anterior dice ¿aún en contra de la voluntad del menor? bueno ahí ya es otro tema lo que pasa es que allí en principio tendríamos que judicializar el proceso de tenencia es muy importante tenemos que judicializar el proceso de tenencia no podemos quedarnos únicamente con la medida de protección otorgada porque esa es una medida cautelar nada más está supeditada a un pronunciamiento del fondo entonces si existe desapego o resistencia del menor puede ser por varios factores puede ser porque al menor le han metido la idea de que su progenitor o progenitora es malo y el menor diga no quiero ir con esa persona porque el menor es malo y eso puede ser en realidad porque le han sembrado o han tratado de conducir su razonamiento de esa forma entonces se tiene que judicializar porque tiene que ser un juez de familia en un proceso de conocimiento o un proceso en el que existe un medio de debate el que determine escuchando al menor también con quien tiene que quedarse puede ser que el juez haya establecido un año porque un año de medida de protección porque considera que este este asunto debe estar judicializado y en efecto o sea es un tema muy delicado que ya tendría que verse en un proceso en el que exista una actuación probatoria en el que exista una demanda un medio de debate una contestación y todo ello que obviamente no es el proceso normado por la ley especial 33 de 4 sino ya es un proceso por el código del niño y adolescente entonces allí hay que tener mucho cuidado hay que judicializar necesariamente la pretensión de tenencia necesariamente tiene que estar judicializado porque ahí se va a evaluar si el menor desea o no desea y se va a evaluar también con quién va a estar mejor Víctor Manuel Huilca pregunta ¿qué sanciones hay para los policías que no quieran recibir tu denuncia o te traten mal? ¿qué habrás hecho pues? por eso te golpearon frase clásica de las comisarías de provincias alejadas y en general para las autoridades que no actúen de acuerdo a las circunstancias en los casos de violencia bien bueno en realidad ahí se tendrá que recurrir al órgano de control de la policía que es inspectoría porque en principio nadie ningún policía ningún operador de justicia puede condicionar la interposición de una denuncia no puede y si es que está condicionando la interposición de una denuncia entonces se debe recurrir a los órganos de control de estas entidades la norma establece la ley 3364 establece que basta con la sola denuncia no se le puede exigir ningún tipo de prueba no se le puede exigir ningún tipo de documento únicamente que ella vaya y narre los hechos eso es lo que la norma establece y es clara al momento de precisar eso no se le puede exigir mayor formalidad entonces en ese sentido si es que los policías se niegan a la recepción de una denuncia pues se tendrá que recurrir a su órgano de control bien seguimos con la pregunta de Augusto Arcella dice ¿qué sucede si la víctima con medidas de protección solicita que se deje sin efecto procede? no la norma establece de forma expresa que se prohíbe el existimiento o archivamiento por solicitud de la víctima y es un artículo que lo establece de forma literal no procede el archivo por la solicitud de la víctima y esto se ve fundamentado en aspectos interesantes en que la víctima se ve enmarcada en un círculo de violencia en el que después de la violencia existe la reconciliación entonces si después de la violencia hay reconciliación es normal que la víctima pretenda desistirse porque considera que eso está afectando a su pareja que la denuncia que hizo afecta a su pareja entonces la norma prevé esa situación y dice no procede el desistimiento y si nosotros analizamos está justificado en el extremo que la víctima puede estar en un círculo de violencia en el que se encuentre en una etapa de reconciliación por eso es que la norma establece no procede el archivo a solicitud de la víctima es claro ¿Alguna jurisprudencia relevante sobre el particular? ¿Sobre qué qué tema? Sobre medidas de protección ¿Jurisprudencia? Bueno no hay jurisprudencia vinculante hay un acuerdo plenario no perdón hay un pleno jurisdiccional que ha sido por los acogido por las provincias del sur del Perú bueno algunos no ha sido un pleno jurisdiccional a nivel nacional sino por algunos algunas ciudades algunas cortes superiores de justicia que en realidad sí es bastante interesante y bueno está también incluido en el material que ofrece Vicitur en esta capacitación básicamente resuelve preguntas bastante importantes ¿no? en el sentido de que si se debe otorgar medidas de protección a un menor que sufría violencia sexual y que no se encuentra dentro del círculo familiar trata de establecer también si es que puede existir violencia de género entre mujeres pero sí en la siguiente sesión vamos a desarrollar precisamente ese pleno jurisdiccional que si bien es cierto no es vinculante para todos los magistrados en realidad es muy rico en cuanto a desarrollo doctrinal de los magistrados bien alguien que tenga por hacer alguna otra pregunta no bien entonces concluimos con la sesión agradecemos su participación en la clase y antes de que se vayan queremos recordarles sobre el certificado ¿no? que tiene un precio de 65 soles tienen tiempo todavía para pagarlo se les reconoce 12 horas académicas firmado por nuestra institución educativa también le incluye el material complementario la grabación de cada clase con derecho a descarga en el aula virtual correo institucional el office 365 por todo un año y los descuentos en futuros cursos vayan a realizar sus pagos a través de BCP YAPE Cajarequipa o BBVA el comprobante de pago junto con sus nombres correo y teléfono deben ser enviados al correo informes arroba dicitur.edu.p o a nuestros números de whatsapp directamente con la persona que los atendió bien Juan Carlos ha realizado otra pregunta dice las medidas de protección son tutelas autosatisfactivas que tienen como mecanismo la protección de la víctima y aceptación de la sociedad a ver si las medidas de protección son autosatisfactivas que tienen como mecanismo de protección de la víctima y aceptación de la sociedad bueno aceptación de la sociedad en qué sentido bueno habíamos mencionado que la ley 3364 en realidad está está fundada en lo que es la convención de Belén de Pará y la convención de Belén de Pará busca cambiar los patrones socioculturales de las personas entonces en alguna medida allí sí estaríamos hablando de una aceptación social pero ya desde una perspectiva de género porque lo que busca la convención de Belén de Pará materializar en el Perú por la ley 3364 es erradicar lo que es la violencia de género e implementar lo que es una perspectiva una perspectiva de género al momento de tomar decisiones respecto a los magistrados y al momento de tomar iniciativas legislativas ahora bueno me comentan las medidas de protección son tutelas autosatisfactivas bueno me gustaría que se aclare ese extremo al menos porque no no entiendo que se hace referencia con autosatisfactivas bien mientras que Juan Carlos va aclarando sobre qué se requiere Víctor Manel Huelca pregunta órgano de control menciona pero si los policías se apañan no hay sanciones según la ley 30364 no la ley 30364 no establece sanciones para los operadores de justicia no establece sanciones para ellos y ahí se tendría que recurrir a la norma especial que es la normativa encargada de la sanción y fiscalización de los órganos policiales que está a cargo de la de inspectoría entonces la ley no establece ningún tipo de sanción para los operadores de justicia hubiera sido quizás interesante que la prevedad pero más que todo está concentrada en la violencia de género y en la violencia contra los integrantes del grupo familiar pero no establece ningún tipo de sanción para los operadores de justicia ahí se tiene que recurrir a la normativa administrativa pertinencia y en Juan Carlos Quiroz respondió dice autosatisfactivas que se expiden en razón como si fuera de mérito como si fuera de mero trámite y que se expide sin motivación al respecto autosatisfactivas a la víctima bueno depende de la evaluación que tenga que hacer el magistrado considero que en alguna medida debido a la carga procesal sí se han ido se ha ido desnaturalizando la aplicación de la ley 33.364 y lamentablemente algunos juzgados han empezado a dictar medidas de protección quizás sin la debida evaluación de lo que que merita sí considero que que en algún punto se ha ido desnaturalizando se ha ido desvirtuando quizás por la excesiva carga quizás por la poca preparación de los órganos jurisdiccionales pero considero que con el tiempo se va a ir mejorando y se va a ir perfilando para poder hacer un mejor análisis y motivación de los de los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales competentes como son los órganos de familia bien alguna más tiene otra pregunta al parecer todos realizaron ya las preguntas que querían así que estamos por concluida la sesión agradecemos mucho su participación y su interés esperamos verlos en la siguiente clase